Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos en este hermoso día que Dios nos regala. Bienvenido y bienvenida a nuestra nueva sección, Consejos Diarios en Nuestro Andar con Cristo. El consejo número dos que tenemos para el día de hoy es la lectura diaria de la Palabra del Señor. Tenemos que apartar ese tiempo y tomar por lo menos un verso diario. Pedirle sabiduría al Señor para poder entenderlo. La Palabra del Señor dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tememos a Él, pues vamos a leer su Palabra, vamos a memorizarla, vamos a practicarla. Porque este es el manual que nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de nuestro Jefe y de nuestro amo. Yo te deseo un lindo día en la presencia del Señor, lleno de paz, de amor, de su Palabra en tu mente y en tu corazón. Hasta la próxima cuando tendremos el consejo número tres en nuestra sección, Consejos Diarios en Nuestro Andar con Cristo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.